San Rafael es Vendimia En febrero, nuestra fiesta se renueva Viernes 9, Vía Blanca y Bendición de los Frutos Recorrido desde el Paseo de Anfunes hasta el Centro Caminata a la Plaza San Martín Sábado 10, Acto Central y Elección de la Representante Vendimial Teatro Griego Chacho Santa Cruz Domingo 11, Repetición del Acto Central Lunes 12, Festival Musical de Vendimia en el Teatro Griego Vivir Vendimia, San Rafael, tu municipio